Música Muy buenas noches a todas las televisores La audiencia de la Mesa Redonda Hoy estaremos analizando la situación de dos países latinoamericanos En Bolivia el presidente Evo Morales Solamente le faltan unas horas para asumir un nuevo mandato Estaremos haciendo un análisis sobre lo que ha sido ese país en los últimos años Y también explicando el fenómeno de este gobierno revolucionario La huella que ya ha dejado en ese país sudamericano Y también proyectándonos un poco hacia el futuro Y estaremos hablando también sobre Venezuela La situación política, económica, social de Venezuela Un país fundamental en nuestra región En esa nueva América Latina Y que Estados Unidos y la derecha nacional Bueno, no cesan en sus intentos por desestabilizar Estaremos analizando esos dos temas Y tengo conmigo acá en el panel Para precisamente hacer este análisis A Lázaro Barredo, periodista de la revista Güemia A la máster en ciencias Lidia Giso Investigadora del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial A Jorge Lagañoa Alonso Subdirector de la Agencia de Información Nacional Y también tendremos a la doctora Ana Teresa Badía Periodista de Radio Rebelde Quien estará ofreciéndonos buenos detalles De lo que está pasando en Internet De la información que se está manejando En Internet durante las últimas horas Con respecto a Bolivia y a Venezuela Ana, te damos también las muy buenas noches Vamos ya a nuestra mesa redonda Y comenzamos con nuestra noticia del día La sección de la noticia del día Y por supuesto que está en nuestro país Las conversaciones que sostienen acá en La Habana En el Palacio de las Convenciones Delegaciones de Estados Unidos y de Cuba Que hoy, este miércoles Se han centrado en el tema migratorio Vamos a leer algunos fragmentos De un artículo publicado en Cuba Debate Sobre las declaraciones de Josefina Vidal Quien es la directora general de Estados Unidos Del Minrex, de la Cancillería Cubana Pero que también es la jefa de la delegación cubana Dice, Josefina, que Cuba aspira A una relación normal con Estados Unidos En el área migratoria Repito, fue el tema que se trató hoy Aseguró Josefina Vidal Jefa de la delegación cubana Al concluir la ronda migratoria Que tuvo lugar hoy, como decía En el Palacio de las Convenciones de La Habana A una pregunta de Cuba Debate La directora general Dijo que La ley de ajuste cubano Y la política Pies secos, pies mojados Que son instrumentos jurídicos Del gobierno de Estados Unidos Son el principal estímulo Para la migración ilegal de Cuba Hacia Estados Unidos Y también para la entrada irregular A ese país La política Pies secos, pies mojados Es una política Y por lo tanto Está en manos del gobierno Y del poder ejecutivo Decidir sobre la aplicación De la misma Seguró Josefina En el caso de la ley Ciertamente Solo el Congreso De los Estados Unidos La puede cambiar Pero tiene potestad Para pronunciarse En relación con la manera En que se implementa Esa ley Se refiere Al gobierno De Estados Unidos Yo les propongo Ver un fragmento De lo que dijeron Ambos Jefes de delegaciones Por lo menos En esta ronda migratoria Vamos a comenzar Con Josefina Vidal Jefa de la delegación cubana Veamos La reunión se desarrolló En un clima Respetuoso Y constructivo Hay aspectos En los que Identificamos Avances Progresos En lo que se refiere Al cumplimiento De los acuerdos Migratorios Reconocimos Que ha habido Un Respeto Al compromiso Asumido Por el gobierno De Estados Unidos De otorgar No menos de 20.000 visas Al año A emigrantes cubanos Y que Se ha producido Un incremento También De las visas Concedidas A ciudadanos Cubanos Para realizar Visitas temporales A los Estados Unidos La parte cubana Ofreció Información Que demuestra La marcha Satisfactoria De la implementación De los nuevos Procedimientos Migratorios Cubanos Contenidos En la política Migratoria De nuestro país Que fue actualizada En enero Del año 2013 Yo le propongo Entonces ver Ahora Lo que dijo Edward Alex Lee Que fue El norteamericano Que encabezó La delegación De ese país Por lo menos En la ronda Migratoria De hoy Que hizo también Referencia A algunos acuerdos O bueno Puntos de vista En los cuales Todavía no estamos De acuerdo Están de acuerdo Los gobiernos De Estados Unidos Y de Cuba Escuchemos Los Estados Unidos Y Cuba Volvieron a expresar Su compromiso Bajo los acuerdos Migratorios Para asegurar Que la migración Entre ambos países Permanezca segura Legal Y ordenada También acordaron A revisar Regularmente La aplicación De estos acuerdos Para seguir Asegurando La migración Segura y legal Entre Cuba Y los Estados Unidos Que es congruente Con nuestros intereses En promover Mayores libertades Y un mayor Respeto De los derechos Humanos En Cuba El hecho De que Las conversaciones De hoy Hayan sido productivas Y en espíritu De colaboración Prueba Que a pesar De que hay diferencias Y permanecen Estas diferencias Entre ambos países Los Estados Unidos Y Cuba Pueden encontrar Oportunidades Para seguir Trabajando En temas De interés Mutuo Así como Seguir un diálogo Respetuoso Y profundo Bueno Esta ha sido Nuestra noticia Del día Seguramente Mañana La mesa redonda Le estará dando Seguimiento A las reuniones Que tendrán lugares Mañana También Por parte De las delegaciones De Cuba Y Estados Unidos En el Palacio De las Convenciones La mesa redonda Y también El sitio Cuba Vamos a comenzar Ya con nuestro Primer tema En la noche De hoy Bolivia El presidente De Bolivia Evo Morales Asumió el liderazgo De los pueblos originarios En una ceremonia Ancestral Celebrada En la ciudad Arqueológica De Tijuana Los jefes indígenas De diversas regiones De Latinoamérica Proclamaron al presidente Boliviano Como líder De los pueblos originarios En la ciudad Milenaria Durante una ceremonia Que como le decíamos San Cestral Morales Recibió el cetro De los pueblos indígenas Que lo consagraron Como guía político Y espiritual De Bolivia Autoridades locales Indicaron que unas 20 mil personas Presenciaron la investidura Indígena Entre ellos Representantes indígenas De países como Argentina Nicaragua Chile Entre otros Que hoy Es un día especial Un día histórico De reafirmación De nuestra identidad De reafirmación De nuestra revolución Democrática y cultural Y estamos viviendo Tiempo de Pachacuti Pacha quiere decir Equilibrio Kuti quiere decir Retorno Entonces Pachacuti Quiere decir Retorno Al equilibrio Retorno A la igualdad Con políticas De complementaridad Y solidaridad En este contexto El presidente El presidente Evo Morales Denunció Que el sistema Capitalista Contribuyó A la eliminación De los pueblos Originarios En el mundo Para que exista Capitalismo Al imperialismo Tenían que hacer Desaparecer A los pueblos indígenas Del mundo Así trataron De hacer desaparecer A los indios De Norteamérica A los apaches A los apaches Cheyennes Muicanos Navajos Dakotas Hopi Lakota Yaqui Quioma Cheroque Comanche Quioma Y otros hermanos indígenas De Norteamérica Se calcula Hasta el siglo XVI Hicieron desaparecer 140 millones De indios Pero bueno Antes de analizar La situación En Bolivia Les propongo Ir a internet Con Ana Teresa Abadía Para que nos Muestre Cómo está la situación En esta coyuntura Electoral Bueno Electoral No precisamente Pero sí ya De toma de posesión Del presidente Evo Morales En ese país Sudamericano Muchísimas gracias Oliver Y obviamente Los saludos Para ti Y para toda la audiencia A esta hora Vamos con el repaso De algunos De los titulares Más destacados A esta hora Ya se anuncia De último minuto Que al menos 40 países Están confirmando Su asistencia A la toma De posesión Del presidente Evo Morales Hasta ahora Ya han confirmado Según fuentes De la cancillería Del país Andino Los presidentes De Ecuador Rafael Correa De Paraguay Horacio Cartes Y de Venezuela Nicolás Maduro Así como La dignataria Brasileña Dilma Rousseff En el caso De España Se está informando En este momento Que va a enviar Al presidente Del Congreso De los diputados José Posada Mientras que Argentina Y Uruguay Estarán representados En este caso Por sus respectivos Cancilleres Otras informaciones A esta hora Dan cuenta De algunas De las repercusiones Oliver Por ejemplo La Fundación Argentina Madres de Plaza De Mayo Expresó Durante este día Su admiración Por el presidente Evo Morales Específicamente Hubo declaraciones A los medios De ese país De una de las fundadoras De esa organización Nora Cortiñas Quien dijo sentir Un gran orgullo Por ser Latinoamericana Ha anunciado también El presidente Nicolás Maduro Como precisión De último minuto Que estará presente En la toma de posesión Del presidente Morales mañana Porque hoy Lo que aconteció Como vimos En el reporte inicial Fue una ceremonia Indígena Que lo proclamó Como líder Espiritual De los indígenas Costa Rica También ha anunciado Que su presidente Estará allí El presidente De Namibia Ha llegado a Bolivia Según las últimas Informaciones Hay repercusiones También De esta ceremonia Que acabamos De apreciar Algunos de sus fragmentos Se realizó En Tiahuanaco Importantísimo Destacar Que el presidente Morales Se refirió A temas Medulares De Bolivia Hoy Como el El derecho De ese país A la soberanía En el mar Llamó también A no destruir La tierra En el caso Por ejemplo De otros medios Bolivianos Como es el caso Del deber De la opositora Santa Cruz Han tratado De obviar La información Dedicando Por ejemplo Más espacios En sus portadas A otras noticias Más Intrascendentes Obviamente Y por último Te confirmaría Otras declaraciones Del presidente De los que Quien dice Que en el 2020 Recuerden Que este mandato Su tercero Consecutivo Estará llegando Hasta el 2019 Que bueno Después del 2020 Quiere volver A su tierra Natal Esto obviamente En respuesta A ciertos ataques De algunos sectores De la derecha De que el presidente Morales Estaría Intentando Reformular La carta magna Para aspirar A un cuarto mandato Estas son las noticias Más destacadas Oliver A esta hora Y también Las precisiones De último minuto Que llegan Desde Bolivia Si, muchas gracias Ana Entonces Barredo Hay algo que a mi Me lleva mucho La atención Con respecto A Bolivia Y bueno Que ya han adelantado Muchos medios De prensa Desde que Se celebraban Las elecciones En las que salió Victorioso Evo Y es que ya En el país Uno de los países Más inestables De América Latina Cuando se derrocaban Presidentes Frecuentemente Vamos a decir Ya Evo Se va a convertir En el mandatario Que más tiempo Va a estar Al frente De ese país Es un reflejo De la estabilidad De la diferencia De la Bolivia Que fue Y la Bolivia Que es Indudablemente Oliver Bolivia Fue Durante Deseños Un estado Fallido A tal grado Que había Que pedir Ayuda A las organizaciones Internacionales Para pagar El salario De los empleados Había una Pobreza Extraordinaria Los gobiernos Oligárquicos Y las dictaduras Militares Prácticamente Desbancaron Esa nación La asumieron En una Pobreza Descomunal Y Evo Siendo Siendo El primer Presidente Indígena De Bolivia Ha logrado Realmente Sortear Un Caudal De agresiones De todo tipo Mediáticos Intentos De Separatistas Conflictos Étnicos Es decir Durante Estos dos Mandatos Anteriores Ha estado Bregando Con una serie De asuntos Que Sin embargo Han probado Que su gobierno Es el que ha Garantizado La estabilidad De Bolivia Durante siete Años Evo Por ejemplo Redujo En casi Más Un 50% La pobreza De los Bolivianos Estaba Leyendo Aquí Unos datos Durante Estos siete Años Ha mantenido Un crecimiento Del 4,7% Anual Se Estuplicó Sus reservas Internacionales De divisas Duplicó El producto Interno Bruto Por habitante Es decir Ha logrado Una serie De beneficios Indudables Para La población Extendido Los servicios De salud Pública Erradicó El analfabetismo Es el país Que encomian Las Naciones Unidas Como un referente Universal De la lucha Contra La droga Y todo eso Se reflejó En las pasadas elecciones Donde Evo logró El respaldo Del 61% De la Población De todo el electorado Boliviano Virtualmente El candidato Que más se acercó Le Llegó a un 24% Llegó Ganó con un 61% Un excandidato Presidencial Obtuvo 9% Es decir Ha logrado Realmente Que ese país Donde Se erradicaron Los partidos Políticos Tradicionales Y se ha probado Que hay un sentido De justicia Y de Estado De derecho Grande Con este gobierno Por eso Tiene Por eso tiene Yo creo Que todo El respaldo Y el reconocimiento Internacional Por esa estabilidad Muy interesante Las estadísticas De cuánto Alcanzó En las elecciones Cada Candidato Porque refleja La fortaleza Del proceso De revolución En Bolivia Pero también El descalabro Total De la derecha Boliviana En el papel Que ha quedado Desde el punto De vista Político Usted hablaba De lo que ha pasado En los últimos años De los logros Actuales Pero yo les propongo Ir con Irma Shelton En el centro De operaciones Internacionales Tiene el periodista Hugo Moldis Allí Para hablarnos Un poco De lo que va a pasar Es decir De los retos Que tiene el gobierno Boliviano Por delante Muy buenas noches Ambos Si hemos hecho Contacto telefónico En La Paz Bolivia Con el destacado Politólogo Hugo Moldis Hugo Tuvo lugar Una ceremonia Ancestral Previa A la toma Oficial De posesión Como presidente De Evo Morales En su tercer Mandato Que importancia Le atribuye Usted A este Mandato De Evo Si Yo creo que Es importante Subrayar Que El 21 De Enero También Significa El inicio De De un ciclo Dentro De los pueblos Indígenas Dentro de los Pueblos Aymaras Y Quechua Es una especie De año nuevo Si usted quiere ¿No? Y Y por lo tanto Esta Juramentación Un día Antes De hacerlo Oficialmente Se presenta Un reconocimiento A la importancia Política Simbólica Y Al Yo le diría Al alma Al ajayu Como se dice Aquí en Bolivia Al ajayu Al alma Del proceso Boliviano El proceso Boliviano Tiene una impronta Y es una impronta Indígena Es una impronta Campesina Es una impronta Popular Y Significa Ir más allá De El reconocimiento Del estado ¿No? En este caso Plurinacional Para asumir ¿No es cierto? El reconocimiento De un liderazgo De carácter Universal De carácter Global De carácter General Al interior De todos los pueblos Y las naciones Originarias Hugo, ¿Qué representa El liderazgo De Evo Morales En América Latina? Yo creo Que el liderazgo Del presidente Morales Y el proceso Boliviano Es hoy Uno de los Referentes Más importantes En la América Latina Desde su propia Particularidad Desde una Particularidad En la que Combina El pensamiento Y la acción De los pueblos En resistencia Al colonialismo Pero también Con las experiencias Acumuladas En la lucha De los pueblos A lo largo De Pues de Más de 200 años Desde la constitución De las repúblicas Y en ese sentido Bolivia Le aporta A América Latina Una manera De repensar El concepto De libertad Del concepto De emancipación De no Escribir Nuestra historia Desde las luchas Solo independentistas Del siglo XIX Sino Mucho más Antes De entender Que esa Suerte De retorno Al pasado Del pachacuti Del que hablaba Hoy el presidente Morales Significa un retorno Al pasado Significa una Revuelta Sobre las condiciones Nuevas Es decir Sobre las condiciones Del siglo XXI Y en su opinión ¿Qué desafíos Tiene todavía El gobierno De Evo Morales? Yo creo que Los retos De aquí Para adelante Son El de Continuar El proceso De industrialización De los recursos Naturales Segundo De seguir Acortando Cada vez más La desigualdad Social Que es Característica Y propia Del capitalismo Y que no se Resuelve De la noche A la mañana En un mundo Capitalista Verdaderamente Planetario Pero yo diría Que hay otro Desafío También quizá Mucho más importante Que los anteriores Y es el de Reinventarse Permanentemente Entonces Generación De conciencia Mayor organización Política Y al mismo tiempo Creo que Fortalecer Los lazos Internacionales De la América Latina Constituyen Retos Fundamentales Hugo Agradecemos Sus palabras Para nuestra Mesa Redonda Que pase Buenas noches Bueno Muchas gracias A Hugo Moldes Y a Irma Sheldon Por esta llamada Telefónica Y ya Lidia Lázaro Adelantaba Un tema Que me gustaría Que brevemente Lo ampliaras Es decir Todos estos resultados Electorales Políticos Esta popularidad Del gobierno De Evo Morales Se deben parte A sus resultados Económicos Que algunos han llamado El milagro boliviano Si así se puede decir ¿Cuál ha sido la base La columna vertebral La filosofía Que ha marcado Este Vamos a decir Este proceder Este desenvolvimiento Económico En Bolivia Bueno Muy buenas noches Sin lugar a dudas Cuando tú analizas Dentro de América Latina Bolivia Es un milagro Es decir Cuando la región Decrece Producto de la crisis Económica global Bolivia es el país Que más crece Como bien estaba Diciendo ahorita Más de un 5% En los últimos años Y se espera Que siga Que siga aumentando A pesar de que La Cepal Está recortando Los índices de crecimiento Sí Pero aunque la Cepal Está recortando Los de Bolivia Se siguen Manteniendo bien Es decir El pronóstico Para el próximo año De Bolivia Disculpa Para este año De Bolivia Es un 5,5% De crecimiento De la Cepal Es quien lo da Es un ingreso alto Y todo esto Está sustentado En un nuevo Modelo económico Social comunitario Y productivo Que lleva a cabo Bolivia En la presidencia De Evo Y este modelo Basado en su vivir bien En su concepto Del vivir bien Tiene las estrategias De una Bolivia digna De una Bolivia democrática Una Bolivia productiva Y una Bolivia soberana ¿Y cuál es el eje central De todo esto? La recuperación De los recursos naturales Para los bolivianos Es decir Sin lugar a dudas Las nacionalizaciones Donde se están generando Los nuevos recursos Económicos Ya pasando directamente Hacia el pueblo boliviano Un ejemplo Los números Que siempre ayudan La renta petrolera De yacimientos Petrolíferos Fiscales bolivianos En el año 2005 Eran 600 millones De dólares Ya el año pasado Fueron 5,5 mil millones De dólares Y son ingresos Que están quedando Ya dentro del país Esto se redistribuye A través de los bonos sociales Las regalías A los departamentos A los municipios Las obras sociales Que está llevando a cabo La revolución Es decir Todo este proceso Dentro de Bolivia Por lo tanto Los resultados Están basados Por ahí Es decir Tienen ingresos Muchos más holgados Dentro del país Gracias a todo el proceso De nacionalización Mejor administración De los recursos públicos Un estado Que sí combate Mucho la corrupción Elemento llamativo Dentro de América Latina La evasión fiscal Y bueno Este nuevo modelo Económico Nacional Productivo Donde aprovechan Las ventajas Que tienen Exógenas Fuera de De la región Como los precios De los productos Que venden En estos momentos No tan buenos Los resultados Pero También están aprovechando Todas las ventajas Internas Y eso evidentemente Demuestra Por qué el milagro boliviano Y de dónde vienen Los resultados Yo le sumaría Brevemente a esto Que ese boom Económico Se ha realizado Con un respeto Absoluto Al medio ambiente Un tema En el cual Bolivia también Ha sido Es líder A nivel internacional Bueno Muchas gracias Lidia Por este análisis Este juego El jueves, foro debate y parte final de la mesa redonda, nuevas políticas relacionadas con el sistema de la vivienda. Directivos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de la Construcción y Ministerio de Finanzas y Precios responderán el jueves en la mesa redonda las opiniones y preguntas de la población sobre las nuevas políticas aprobadas en el sector de la vivienda. En la mañana, desde las 10, representantes de estas instituciones participarán en ese foro digital sobre el tema con los lectores del sitio web Cuba Debate. Acompáñenos el jueves, Más Allá de la Noticia. Bueno, y vamos ya a nuestro segundo tema en la mesa redonda Venezuela. En estos momentos, en estos mismos momentos, el presidente Nicolás Maduro pronuncia un discurso frente a la Asamblea Nacional de ese país. Yo les propongo ver un fragmento de esta intervención que ha seleccionado nuestro equipo de la mesa redonda y a partir de ahí comenzaremos nuestro análisis sobre Venezuela. Quizás el segundo semestre del año 2014 nos permitió ver en el escenario de la batalla contra la guerra económica los mecanismos que se utilizan para desaparecer los productos en coordinación con una estrategia política de sectores de la economía criminal, de una burguesía parasitaria que anda en actitud insurreccional, desconociendo las instituciones, jugando con la paciencia del pueblo de Venezuela. Y un tercer país Y un tercer país Del contrabando de extracción Donde Donde Bastante Lecciones Puede dar Por haberlas aprendido en el terreno nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y el récord De persecución y captura que ha habido Contra la economía criminal Que extrae todo tipo de productos, no solamente la gasolina Que se ha reducido significativamente Gracias a la labor de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Sino productos de todo tipo Alimentarios, farmacéuticos Tres países Prácticamente Atendidos por el esfuerzo del trabajo De productores nacionales Quiero reconocer aquí Tanto del campo de la ciudad Las miles de personas Trabajadores Millones de trabajadores Y tengo que decir también De empresarios patriotas A los cuales le doy mi saludo desde aquí Empresarios de la patria Que están al frente de sus fábricas De sus industrias De sus procesos productivos junto a la clase obrera Los campesinos Los campesinos Bueno, este era un fragmento De lo que decía el presidente Nicolás Maduro En la intervención que todavía sostiene Frente a la Asamblea Nacional ¿Qué otros puntos, Jorge? Ha analizado, ha debatido El presidente Nicolás Maduro En esta intervención En lo que hemos podido escuchar Porque todavía Como diría el periodista venezolano Es algo en constante desarrollo En pleno desarrollo En pleno desarrollo, exactamente Walter Martín Sí, buenas noches, Oliver Un día lleno de noticias Cuba, Bolivia Que termina en el discurso En la memoria y cuenta Que es como se llama El discurso que estamos escuchando En este momento Está sucediendo en la Asamblea Nacional De Venezuela Un discurso que comenzó Por el llamado a la paz Y no a la violencia Del presidente Maduro Pero ratificando que en Venezuela Solo habrá paz con justicia Un concepto que desde el año pasado Cuando asistimos a la guarimba En el mes de febrero Que casi ya se conmemora un año Y murieron más de 40 personas En esa locura De la guarimba Que ellos llamaron la salida Pues después de eso Se instauró la idea De que paz Pero paz con justicia Y comenzó Maduro Recordando a los que han caído Al diputado Robert Serra Que murió hace algunos meses Asesinado en su casa Ya sabemos en qué condiciones Y condenando las políticas extremistas De la oposición venezolana Que viéndose sin salida Ha acudido una vez más A la violencia El presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello Ha ratificado Y ha denunciado Que hay nuevos planes De desastabilización En el país De esta propia semana El lunes Estuvo denunciando Este tipo de planes Preocupa Porque Siempre Hay una carne de cañón Y esa carne de cañón Una vez más A veces Muchas veces Son los jóvenes Jóvenes opositores A veces de las universidades Personas Preparadas Pero sin una visión política Del país El país que en 16 años Yo sacaba la cuenta De cuánto ha sido La renta petrolera Que ha ingresado Y cuánto se ha invertido En los temas sociales Otro de los temas De los que hablaba Maduro Y ya estamos hablando De más de un millón De millones de dólares Que en 16 años Se ha invertido O sea Redistribuido En el país En favor De las clases Más desposeídas De las clases Que durante décadas Tuvo Los gobiernos De la cuarta república Tuvieron Esa deuda social Otro de los temas Bueno El tema económico El más importante El más esperado Por la situación En la que está el país Ahorita hace un momento Hablábamos De los precios Del petróleo Llegó a estar A 39 la semana pasada Ahora mismo Está sobre los 40 dólares El barril Y se esperan Se esperan medidas Pero Maduro Ha dicho Que no son medidas Para desfavorecer A las clases sociales Donde se han invertido Recursos Sino para acelerar La transición A la economía socialista Una economía Que sabemos Sigue siendo rentista Básicamente dependiente Del petróleo Y que hay que diversificar Él lo ha reconocido Estamos hablando De programas Que se han dedicado Por completo A este tema Y bueno Se esperan Medidas concretas Del presidente Maduro Después de la gira Por los países asiáticos Y del medio oriente Y Buenas noticias Esperemos que sean Buenas noticias Del cual también habló En este mensaje Hablaba sobre la economía Sobre economía Precisamente quiero hablar Con Lidia Yiso La especialista Que tenemos acá Pero antes vamos A internet Para conocer Con Ana Teresa Badía Las últimas informaciones Que vienen De Venezuela Muy buenas tardes Muy buenas noches Otra vez Ana Teresa Buenas noches Otra vez Oliver Y en efecto Vamos con Algunas noticias Que a esta hora Están circulando En la red de redes Ya hay repercusión De este mensaje Anual del presidente Maduro Ante el parlamento Un mensaje Que tiene lugar En medio de un contexto Te diría yo Oliver Que desde mediados De enero Ha recrudecido Una guerra Ideológica Y económica En el país Un simple repaso De algunas noticias A esta hora Van a dar cuenta De cómo se está trabajando Creo que Este titular Retienen 30 toneladas De azúcar En Zulia Da la medida De cómo se está retomando Otra vez Oliver El acaparamiento Como parte De esta guerra Económica También a esta hora El diario Últimas noticias Se hace eco De El trabajo policial En tal sentido Imagínense El desgaste Que significa Para las fuerzas Del orden Estar Constantemente Detrás Del acaparamiento De sobre todo Comida Otro titular A esta hora De un medio Derechista Crisis económica Pone en jaque Al gobierno De Venezuela Ya se está Subiendo la parada Pudiéramos decir En este sentido Intentando Desde lo discursivo Dar una sensación De jaque Al gobierno De Venezuela Ya ha salido Durante las últimas horas A declarar También el dirigente Opositor Enrique Capriles Radonski El gobernante De Miranda Quien ha dicho Fíjense ustedes La matriz de opinión Que se trata De crear En este lugar Una muy repetida Que ya está bueno De regalar petróleo Y que Él propone Nuevas medidas Medidas que no hace públicas Pero obviamente Todas neoliberales Tal y como fue Su programa De gobierno Por otra parte Hay noticias De las confesiones De Jorge Roy Jorge Roy Es el presidente De Fede Cámaras Ha dicho En una entrevista Con el periodista Vladimir Villegas En Globovisión Que las colas Van a durar en Venezuela Hasta que el gobierno Siga atacando A la empresa privada Miren Las confesiones De Este hombre Por donde van Se está creando El miedo En este momento Con la situación De impago Que puede presentarse En Venezuela Por otra parte La MUT La denominada Mesa De la unidad Ha llamado a protestas Esto agudiza También la situación Social Ha hecho público Este llamamiento A protestas sociales En el país Y concluiría Oliver En este contexto Con un artículo Que publica El sitio alternativo A Porrea Con relación A lo importante De lograr La soberanía Alimentaria En la Venezuela Bolivariana Que tiene que ver Con lo que decía Legañoa De superar El modelo rentista Algo también De lo que ha hablado Hoy En su mensaje Anual Ante el parlamento El presidente Maduro Creo que por ahí Están Algunas de las Principales noticias Que se están Transmitiendo A esta hora Por parte De algunos medios Sobre el tema Venezuela Muchas gracias Ana Por estas informaciones Y Lidia Bueno La economía Lo adelantaba Es el tema Que quiero tratar Contigo Con respecto A Venezuela Como se dibuja Este cuadro Económico Sabemos que es Complejo Y sobre todo Por el tema Del precio Del petróleo Que tiene que ver Con lo que decía Estamos hablando De un país Que sostiene Grandes políticas sociales Un buen número De políticas sociales Y que depende Precisamente De este precio ¿Cómo analizas Tu el asunto? ¿Cómo lo ves? Mira Sin lugar a dudas Como ya han dicho La economía venezolana Es una economía rentista Es decir Sus ingresos Están basados Aproximadamente En el 96% De los ingresos Que se toman Del petróleo Por lo tanto Están muy ligados Por eso es la necesidad Que está planteando Maduro hoy Nuevamente De un cambio Dentro de esta Propia estructura Económica Con bueno Propuestas De inversiones Nuevas Que deben ampliar Un poco Ese proceso Es decir No podemos olvidar Que Venezuela Es la primera Reserva De petróleo Del mundo Con 298.350 Millones de barriles Probados Con intención De seguir creando Nuevas capacidades Pero Los precios Del petróleo Han bajado Es decir Muy rápido El promedio Del año 2013 De la cesta Venezolana Fue de 98.08 Dólares por barril En el 2014 Ya fue de 88.42 Pero entre junio Y diciembre Disminuye un 16.5% El precio Y hoy en día Hasta estos momentos En enero El promedio Ronda los 41.33 Dólares Es el barril De todas maneras Existe la voluntad Expresa del gobierno De seguir con todos Los gastos sociales Eso no Eso no implica Disminuir los gastos sociales Es decir Esa es la base También dentro de la revolución Y eso se mantiene Todavía sigue habiendo ganancia El costo de producción Del barril de petróleo En Venezuela Según declaraciones Del presidente De PDVS En la asamblea nacional Es de 19 dólares Por lo tanto Hay un margen De maniobra Más complicado Que cuando el precio Del petróleo Está alto Pero evidentemente Ahí Van a seguirse Manteniendo Las políticas ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas Venezuela está En un momento Muy complicado Desde un punto de vista Económico Pero no solamente Por los problemas Internos de su economía Sino por todo el proceso De guerra económica Que están llevando a cabo Exactamente Es fundamental Para analizar Se comenzó Con las guarimbas A inicios del año pasado En febrero Como bien decías Casi dentro de un año Pero la guerra económica Está incidiendo En muchos elementos Del día a día Del venezolano Es decir El peso De las empresas privadas Dentro de Venezuela Es muy alto Por lo tanto Esto hace De que sea muy fácil Entre comillas Manejar Esos procesos Por ejemplo El tema del desabastecimiento Hay desabastecimiento Pero muy marcado Por la incidencia Del acaparamiento Entonces ¿Qué es lo que tú haces? Te quedas con los productos Mantienes un índice De acaparamiento Y las noticias Salen día tras día De todo lo que se está Encontrando Guardado Dentro de las bodegas Esperando a ver Qué va a pasar Entonces Para crear una matriz De opinión Evidentemente Contraria A las propias Medidas económicas Que está haciendo Es decir Ese problema No es sólo un problema De capacidad productiva O mala planificación Como puede decir La oposición Sino es que Está este proceso El año pasado Se incautaron Aproximadamente 28.000 toneladas De alimento De este proceso De acaparamiento Que existía También está Justamente Con la matriz De opinión Las compras compulsivas Que está llevando a cabo La ciudadanía El país Maduro decía Que la semana pasada Fueron 14 millones De personas A comprar Evidentemente Te crean Una matriz De opinión Y esto hace De que Esto Por muchas Campañas Que tú tengas Y por muy ordenado Que tú tengas La oferta Evidentemente Va complicándose Eso Y por último Algo que no Que no puedo Dejar De decir Es el reto Para este año Desde un punto De vista económico Es decir La disminución De los precios Del petróleo Se va a marcar Justamente Por eso Todos están esperando Que respuestas Va a dar Maduro hoy Porque hay planes Hay propuestas Que se llevaron a cabo En esta propia gira Que acaba de concluir Traen propuestas concretas Desde un punto De vista económico La gestión Del gobierno Venezolano Está siendo muy fuerte Centrada en las personas No han cambiado Su política Al contrario Están reafirmando Cada vez más Ese proceso De socialismo Esta reestructuración Que se va a llevar Dentro de la economía Lleva también Un proceso muy grande De mantener El proceso De integración Latinoamericana Mantenerse dentro De este proceso De integración Latinoamericana Y hay optimismo Con mucho trabajo Pendiente Porque la situación Es adversa Pero sin lugar a dudas Hay optimismo Dentro de este proceso Muchas gracias Lidia Bueno Lázaro Y la oposición Que me imagino Que sienta ahora En medio de esta coyuntura Adversa Para el gobierno Venezolano Que tiene otra oportunidad De oro Para Realizar sus planes Desestabilizadores ¿No? Precios de petróleo Bajo En fin Todo lo que explicaba Lidia ¿Cómo se está moviendo Otra vez la oposición? Pero fíjate Si la oposición Se alegra De que hayan bajado Los precios Del petróleo Es una oposición Traidora Porque Que Venezuela Pierda su renta Petrolera Como oposición O con gobierno Revolucionario Sería siempre Un daño Para Venezuela Es decir Es una gran Contradición La oposición En estos momentos Está en una coyuntura De oportunismo Político Muy grande Se está hablando De que El próximo día 23 El El Muc El La mesa De la unidad Democrática Democrática Entre comillas Muy dividida Porque ahora mismo Se acaba de Liar de ella Una de las fuerzas Que Que Estaba incorporada Además El movimiento Al socialismo Y se Y se va De la Muc Precisamente Denunciando Los planes De violencia Por desacuerdo En la manera En que se están Conduciendo Los procesos La Muc Ha anunciado Por el día 23 Una manifestación De protesta Que Hace Predecir Que va a haber Violencia Como tú decías De ciertas Fuerzas Que Que están Siendo agitadas Y pagadas En este Sentido E indudablemente Hay un Un deseo De aprovechar Esta coyuntura Ahora el día 26 Quieren dar un foro Para tratar De seguir Calumniando Desprestigiando Al Al gobierno Bolivariano Han invitado A tres Expresidente Evidentemente A mi juicio Desde el punto De vista Mío Esto está Vinculado A la política Diplomacia Pública Que ha generado El gobierno De Estados Unidos Expresidente Son El mexicano Calderón Que no sé Cómo Calderón Podrá ir a hablar De De democracia En un fuego Con los problemas Que se le han achacado En la política Mexicana Va a ir Andrés Pastrana El colombiano Y va a ir Sebastián Piñera Con todos los problemas Que en estos momentos Incluso La fuerza Que acompañaron A Piñera Durante muchos años La UDI Fundamentalmente En Chile Están envueltas En un gran Escándalo De financiamiento Y de cohecho Y de corrupción Pero fíjese Lázaro Que eso es un triste papel Que están desempeñando De hace años ya Varios presidentes Ex presidentes De derechos Latinoamericanos Fox Por ejemplo Exactamente El primer ministro Español También Sí El primer ministro Han hecho varios Uruguayos Lo han hecho varios Lo hicieron con Cuba Y lo están haciendo Ahora con Venezuela Y Y esa oposición Bueno Ahora mismo Cabello Acaba de denunciar Que bueno Se van a preparar Para las elecciones Parlamentarias O lo que van es A tratar de crear Nuevos problemas Aprovechando toda la crisis Que mucha de ella Está Está planteada Por la especulación Por los problemas Que Venezuela tiene Porque indudablemente Venezuela tiene El problema De la renta Petrolera Que alcaece El precio del petróleo Como decía Le daño Le ha dedicado Mucho esfuerzo A los programas Sociales Yo recuerdo Haber estado Mi primera vez En Venezuela En 1993 Estaba El liberalismo puro El puro Y de ir En una delegación Parlamentaria Y de llegar Allí al parlamento Al congreso Y un dirigente Del partido ADECO Senador Planteando Que nos quitáramos El sello Que nos identificaban Como parlamentarios En la visita Porque podían entrarnos A huevazo O a tomatazo Cuando saliéramos ahí Por la cantidad De resistencia Que tenía La población Venezolana Que en ese momento Estaba 85% Debado Del nivel de pobreza Un país Que ingresaba Una cantidad De dinero Grande Pero que estaba Siendo evadido Por los propios Por la propia Oposición Que ahora Les hace Toda la campaña Al gobierno Revolucionario Yo francamente Te digo Que es una gran Contradición Que el gobierno De Venezuela Haya tenido Que emplear Tantos recursos Para Atender Los problemas Sociales De los Venezolanos Y que a su vez No haya podido Diversificar En toda su dimensión La economía Nacional Como quería El presidente Chávez Aquí mismo Lo vimos Varias veces En su programa Lo presidente Que hacía Desde lugares Donde estaba Impulsando Programas Agrícolas Industria Y quienes Se oponían A esos programas La oposición Quienes sabotearon Los programas De diversificación La oposición La oposición Que ha utilizado Se ha prestado Para toda esta Campaña Para tratar De desacreditar Y de llevar A la crisis A ese país Porque evidentemente Lo que están buscando Es una gran crisis Que va a volver A generar En una guarimba Peligrosa Como la del año pasado Pueblos en contronazo Y los problemas Que se han agravado En estos meses En Venezuela De todas maneras También hay figuras Que se han ido Desgastando Bastante En la política Venezolana Por la parte De la oposición El propio Capriles Ya no tiene la influencia De daño Piense a estudios Hace unos meses atrás Vamos a partir de algo Estamos en el año 2015 Y este año Vuelve a ser electoral Un año electoral En Venezuela Para los entendidos Del tema Quien se ha acercado A través de la mesa redonda Durante todos estos años Un año electoral Es un año de unidad Dentro de la oposición Están fajados al principio Ahora están decidiendo Cómo van a elegir A sus candidatos a diputados Si por consenso Si por votación directa En fin Pero siempre se ponen De acuerdo Al final de la jornada ¿Por qué? Porque todos están buscando Regresar al poder Yo recuerdo En el año 2010 Las elecciones A las que se vamos a enfrentar Ahora también En la asamblea nacional Este año Llegaron Bastante divididos Y cogieron Una buena cantidad de votos Que dejó al gobierno Solamente con mayoría Calificada No absoluta Logrando aprobar leyes Y leyes habilitantes Y tal Pero no con la mayoría Absoluta Con la que tú puedes gobernar Desde la asamblea Con amplitud ¿Y qué va a ser necesario? Te decía esto Del año electoral Porque aunque está Desgastada la figura De Caprille Aunque está desgastada La figura de Julio Borges Que al final Es el secretario general De primera justicia Hoy es el partido De la oposición Con más caudal político Aunque de voluntad popular Que es el partido De la oposición De un partido De emergencia Una derivación De voluntad popular Y Leopoldo López Que es su secretario general Está en la cárcel Hace mucho daño Desde la cárcel Hace mucho daño Porque sigue Y es parte De la campaña Yo quería Hablarte de esto Porque en Venezuela Hay algo La revolución venezolana Ha sido cíclica En los ataques En el año 2009 Estábamos en una situación Desde el punto de vista Económico Con los precios del petróleo Iguales que los de ahora Chávez después Siguió defendiendo Que el precio óptimo Del petróleo Era 100 dólares Ahora está Sobre los 40 La asamblea nacional Estuvo legislando El presupuesto del estado Sobre los 40 Algunos años Y eso daba Un margen Amplísimo Para después A través del consejo Federal de gobierno Redistribuir Ese dinero Para inversiones sociales Pero igual Este año Cuando uno revisa Lo que está diciendo La oposición ¿Qué están diciendo? ¿Qué dijeron hoy Para esto En la memoria y cuenta De Maduro? Vamos a aumentar El precio de la gasolina Recordemos que Un tanque repleto De gasolina De un carro Cuesta menos de un dólar En Venezuela 0.09 centavos Cuesta Un galón de agua Sí, es más caro Cuesta un galón de agua Tú puedes comprar Siete galones Y que le cuesta Y que le cuesta Al estado Mucho Le cuesta al estado Pero está Aquella cosa histórica Del caracazo En la que el pueblo Sale a la calle Por un paquetazo económico De Carlos Andrés Pérez En el año 89 Todo eso todavía está En la psicología Del venezolano Y ellos están apostando A afectar Esa psicología Del venezolano Para de alguna manera Pescar en río Revuelta en un año electoral Otro tema Recorta de gastos ¿Qué piden? Exacto ¿Qué piden? Recortar gastos En los sociales ¿Qué piden? Control de precios Eliminar el control de precios Y entonces Que se disparen Los alimentos básicos Que se disparen Eso suena a la idea Como a neoliberalismo Exacto Y se dañar Toda la política social Que hasta ahora Ha hecho el gobierno Y entonces Los ataques Vienen por ahí ¿Qué quiero decir Con todo esto? Que en Venezuela En este minuto Hay experiencia suficiente En haber enfrentado crisis Como para no salir de ella Ahora el reto Sigue siendo inmenso En base a eso Que quería preguntar En base a eso Que quería preguntar Déjame decirlo En ítems Brevemente En 30 segundos Ya me adelantaba Que No Tenemos tiempo Ya me adelantabas Que son problemas cíclicos Desafíos cíclicos ¿Cómo ves Que se está proyectándose El futuro El gobierno Venezolano Que fíjate Hay algo que sí Marca una diferencia Antes había un Chávez Que tenía un liderazgo Absoluto Era una figura Desde el punto de vista Histórico De liderazgo muy fuerte Y ahora es el Chavismo Caminando un poco Por sus pies Vamos a decir ¿Cómo lo ves? Mira Maduro no es Chávez Ajá Exactamente Eso está clarísimo Pero del Nicolás Maduro Canciller Al Nicolás Maduro Presidente de hoy Hay un cambio No estamos hablando De un presidente Que lleva un discurso inseguro Estamos hablando De un presidente Que da viaje Que estuvo al lado de Chávez Durante 6 años Como canciller Hay un crecimiento No obstante No obstante El capital político Es obvio Es obvio No vamos Mira todo lo que ha Maduro enfrentado Exitosamente Fue muy difícil Lo que pasó Aquel 14 de abril Después de las elecciones De aquel 14 de abril Y lo venció Mira Maduro ha tenido el tino De en el medio De la guarimba Llamar al Chavismo A no salir A la calle A la calle A luchar Su calle La calle De los venezolanos Y eso es lo que provocó Que al final ¿Cuántos opositores Murieron en la guarimba El año pasado? Contados Creo que El primer El primer El primer muerto Por error Y esos están pagando Lo que mataron A ese muchacho Pero ese primer error Costó entonces 40 y tantas vidas Chavistas Que eran militares Los problemas Que hay que enfrentar No son problemas Que se pueden decir Que no Vamos a A trabajar en ello Los problemas Que hay que resolver Ver ya Para poder Afianzar el país Contrabando Desabastecimiento La inflación La inflación De los precios De la canasta básica Está afectando mucho Al hogar venezolano Y la persona Piensa en su hogar Y después En la revolución Pero primero En sus hijos Y tal La especulación El tema De la especulación Del dólar La unificación cambiaria Ellos piden La oposición Pide unificación cambiaria El dólar oficial Está a 6.30 Extraoficialmente El dólar en la calle 174 Ha llegado Mira Hoy está a 174 Bolívares Y eso es parte De la especulación Porque no hay Una matriz real De por qué El dólar Tiene que estar A 174 Cuando el dólar Oficial Está a 6.30 Es parte Es parte de todo Un entramado Bien complejo Económico Que ha llevado A que existan Sitios digitales Que publiquen Todos los días Especulativamente Cuánto cuesta Un dólar En Venezuela Ha llegado A esto 173 Los mercados Los mercados Son tan nerviosos Y las personas Esperan ese dato Para poner los precios De los productos Esa es la otra parte Porque la economía informal ¿Por dónde se rige? ¿Por el 6.30? ¿O por lo que lo más Vas a beneficiar Que es el 174 Por un dólar? Bueno Inversiones Se han lanzado Las zonas económicas Especiales De desarrollo estratégico Algo novedoso Nuevo Diríamos aquí Para que los cubanos Lo entiendan Una cartera de negocios Para que los inversionistas Extranjeros sepan Cuáles son las necesidades De Venezuela De invertir Y eso le va a dar A la economía Valenciana Un aire Inversión extranjera Para poder desarrollar Más allá del rentismo Y algo En lo que ha insistido El presidente Correa Cambiar la matriz productiva Pasar de la redistribución De la riqueza pública De la redistribución De la riqueza pública Al cambio De la matriz productiva Del rentismo A producir Desde el propio país Con valores agregados No solamente Exportaciones En materias primas Y algo En lo que he insistido Cuando hemos hablado En esta mesa Una revolución cultural Que llegue Más allá De la alfabetización A la mente De las personas Y cambie La forma De pensar Del venezolano La revolución Es culminada En las mentes Tendrías que adicionar La guerra mediática Descomunal Que ahí Tú te lees hoy Los medios principales De que están Concertados Y tal te parece Que mañana Va a haber Un golpe de Estado O que va a haber O que se cae La revolución bolivariana Lázaro Pero cada día Estos son menos Estos son menos O sea Estos medios Abiertamente Ya la visión Es rosa Sí, sí Pero te digo En sentido general Toda la prensa Y hay Y hay un sistema Y hay un sistema De redes comunitarias Porque mira Te pongo el ejemplo Maduro hizo el recorrido Vino con un paquete De medidas De las conversaciones Con China Después del Recorrido petrolero Del encuentro Con Putin Del encuentro Con Putin Que fue una reunión Evidentemente De una concertación Elevada A los efectos De ahora La próxima reunión Que va a haber En Caracas Desde el punto de vista De ver El problema De los precios Petroleros Y sin embargo Lo que todo el mundo Está diciendo es Lo que le están neando Es que Maduro Regresó con la cantera vacía O sea Están tratando De desacreditar Todos los esfuerzos De búsqueda De caminos de salida A la crisis Bueno Este es el cuadro Que presenta Venezuela Y que creo que Hemos dibujado Bastante bien Junto acá A nuestros panelistas Se nos acabó el tiempo Lamentablemente Yo le agradezco mucho A mis tres panelistas Y también a la Teresa Ya desde su sitio De internet Haber compartido Junto a nosotros En la noche De hoy Hablando de revoluciones Revoluciones en Bolivia Revoluciones en Venezuela Vamos a despedir Con las imágenes del día Las imágenes de otro Gran revolucionario Vladimir Ilyich Lenin Quien hoy Un día como hoy Bueno Falleció Estas son nuestras imágenes Del día Yo le doy a usted Muchas gracias Por haber estado Junto a nosotros Y muy buenas noches Un saludo a nosotros Un saludo a nosotros ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!